¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta en Prison Architect, vamos a continuar con nuestra aventura en la cárcel. Y a ver, me viene gente nueva. Eso me pone nervioso, sobre todo este y este. Este tiene una pinta de chungo. Este tiene una pinta de chus con go que no vea. Entonces, vamos a llamar a nuestros chivatos favoritos. ¡Boohoo! Han encontrado algo por ahí. A ver, mis chivatos favoritos están bajo sospecha, pero de momento hay una sospecha bastante baja. Ok... Ok... Hay un par de interrogaciones que me ponen bastante nervioso. Por ejemplo, este. ¿Quién eres? Cuéntame tu secreto. ¿Qué has hecho? ¿Qué eres? ¿Eres un policía? Dímelo. Si eres un policía, dímelo. Si lo sé, te podré salvar. ¿Estoy escuchando ya voces? No, vale. ¡Si lo sé, te podré salvar! Se va, no me lo quiere decir. ¡Uuuuh! Mirad lo que nos están chivantes. ¿Cuándo? Al parecer... Aquí... Aquí... ¡Ostras! Que mientras que estoy haciendo eso, está subiendo la sospecha. Vale, vale. Desactiva, desactiva. Desactiva, ya. Vale, y este de aquí me trae por el camino de la largura. A ver... Esto... Correcto, se va, ¿no? ¿Os vais? ¿Que alguien le abra la puerta a este hombre, por favor? Oye, no te importa... Joder, macho. Venga, ya podéis salir. Vale, lo que quiero mirar... No les aparece lo de soplón, ¿no? No, en principio no. Pero vamos, la sospecha acaba de subir. ¡Uy! ¡Qué casualidad que han encontrado el alcohol y la jeringuilla. La sospecha hasta ahora esto está como... ¡No, doctor! ¿Qué pasa, colega? Y estos están aquí diciendo... ¡Los vamos a reventar! O sea, es que vamos a ir para ello y los vamos a destrozar. Y ya está. ¡Bueno! ¡Me cago en la! ¡Me cago en la! ¡Pero que lo estaba diciendo de cachondeo, pero que ha sido verdad! ¡No! ¡Soplón! ¡Se ha descubierto! Ha sido demasiado... ¡No, no, 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 no. Vale, es el momento de hacer algo. Es el momento de hacer algo. ¿Cuántas policías tengo aquí? ¿Por qué solo tengo este policía...? Vale, policías del mundo. Necesito que vengáis. Ahí, cagando leche. Y en otro orden de cosas. Creo que ha llegado el momento de contratar un par de guardias más. ¿Qué tal si los contratamos...? ¿Qué os parece? El único problema es que no... ¿Hombre? Creo que ha llegado el momento de tener aquí a un par de guardias armados. Con fuego... No, fuego libre no. Tampoco nos vamos a pasar, pero... ¡Ay, Dios! ¡Bueno! A ver qué ocurre. ¡En fin! ¡Quieto, parado! Que te he visto las manos. ¡Quieto, parado! Madre mía, ya, dejad de ch... Pero que este era el que le iban a pegar. Que os había equivocado. ¿Por qué tengo guardias que son deficientes, tío? Le han pegado tres chispazos al preso que es el informante. Hombre, también os digo una cosa. Ahora van a sospechar menos. Porque... Te estoy vigilando, Raimon. De la misma manera que tú me estás vigilando ahora mismo a mí, te estoy vigilando. Te tengo en el punto de mira. ¡Tan poco miedo! Parece que me está mirando al alma. ¡Tan, tan! ¡Uy, uy, 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 uy! Ese me lo acaba de jurar, ¿eh? Ese tío me lo acaba de jurar. ¡Vale! La parte buena, que no ha muerto nadie. Eso siempre es bonito. La parte mala, que... Estos saben que son soplones. ¿Sí? Ok. Son soplones. Correcto. ¿Pero creéis que a los quieren matar? Sí, ¿verdad? A lo mejor la sospecha baja dentro de un tiempo. O sea, si no lo vuelvo a utilizar... ¿No pensáis? ¡Ay, Dios! Bueno, a ver. En otro orden de cosas... ¿Dónde está mi queridísimo...? Bueno, en otro orden de cosas siempre está bien. Utilizar la inteligencia para ver si podemos contratar a nuevos soplones. Porque, en fin, los soplones puede que... Los soplones van y vienen, pero... Nuestro amor es para siempre, ¿verdad? No estoy diciendo que como los otros dos soplones van a morir, tenga que contratar nuevos soplones. No, no, no. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo... Es que es este soplón... Y me lo he tenido que traer aquí. Y posiblemente estos dos... Me los voy a tener que llevar allí también, tío. Vale, el problema es que no tengo aquí sitio... Uno me lo puedo traer, pero el otro es un... Problemilla. ¿Dónde meto yo aquí otra celda, tío? Tengo la capi... Es que esto está... Papapapapapapapá... ¿Podría meterlo...? Si quito la puerta y la pongo aquí... Correcto. Y desmonto esta. Correcto. Y coloco una pared aquí. Que ahora mismo no se puede porque... En fin, están haciendo cosas. Sí. Vale. Es una opción. Vale. Intentaremos hacer eso. Vale. En otro orden de cosas... Pobres soplones, tío. Encima que son los soplones... Y los pegan un par de chispazos. Ok. Vale, en otro orden de cosas. Este tío de aquí se está quejando de varias cosas. Una de ellas es la ropa. ¿Por qué está herido? ¿Te has puesto a hacer el gilipollas con alguno de estos? ¿Y tan calenta la boca? Me gustaría que hubiese ocurrido. Vale. ¿Por qué este tío se queja de la ropa? Interesante que me hagáis esa pregunta, queridos míos. Porque hay un bug... Y resulta que los janitors... Los conserjes... No reparten ropa limpia... A las celdas que están así. Sino que tiene que haber un pasillo. Bueno, no es un bug... No sé si es un bug... O es a propósito... La cosa... Es que tengo que crear aquí un pasillo. Y tengo que colocar... Aquí una puerta... Y aquí otra puerta. Y luego tengo que colocar... Ahí un muro. Pero bueno, eso lo haré luego. ¿Que tan calenta la boca o qué pasa? ¡Oh, oh! Vale, en otro orden de cosas. Este hombre... Aparte de eso, también tiene otras cajas. Que son, por ejemplo... La higiene. Sí. Hay un pequeñísimo detalle. Y es que este hombre no tiene ninguna ducha. Y como que empieza a oler ya, ¿no? Entonces vamos a colocarle... Una ducha personalizada. Unos sumideros personalizados. Y con eso debería de ponerse contento. Luego, en otro orden de cosas. ¿Este hombre le gustaría tener visitas con la familia? Porque este hombre no puede salir de aquí. Ah, vale. Y otra cosa. Me he fijado... Que si este hombre quiere trabajar o visitar a su familia... O espiritualidad... No puede. Porque le tengo dicho... Que este patio... Es solo para máxima seguridad. Cosa que a él no es. Entonces, esto tengo que quitarlo. Pero si quito esto... Por cierto, esto... Máxima seguridad simplemente. Pero si quito esto... Este va a ir a la iglesia de allá abajo... O algo... Y lo van a matar por el camino. Entonces... Debería... Limitar eso. O sea, no quiero que este... Este hombre... Visitas con la familia... Entre pocas y muy pocas, ¿vale? Entonces... Ha llegado el momento de colocar aquí... Otra puerta. Que la dejaré abierta y tal y cual... Pero diré que esta zona... Míralo, míralo, míralo. Ya va a ser... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas que te veo? No. No, no, no. No porque te estoy bien. No porque te estoy... Vuelvete para atrás. No me... Ahí está. Hacia atrás. Yo os abro la puerta. Al que quiera eso, yo le abro la puerta. Bueno, de momento os vais a esperar. Sí, sí. Ya sé que estás cansado. Pero en el momento... Te esperas un poco. Vale. Sigo teniendo aquí gente... De la que no tengo mucha información. Y debería de haber unos cuantos por ahí... Con interrogaciones. Resistente. Estoy extremadamente fuerte. Sin miedo estoy. Mira, interrogaciones. ¿Quién eres? Dímelo si eres un policía. Entonces, vamos a llevar este que tiene... Muy poco de sospecha. Y a ver si descubro algo más. Porque necesito saber... ¿Quién es esa gente? Mira, este de aquí. Este de aquí. Otra interrogación. No, no me tengáis interrogaciones porque es peor para vosotros. Necesito... Este soplón va a morir. Este soplón va a morir. Ese soplón va a morir. Y este soplón sí que va a morir. Este soplón sí que va a morir. ¿Qué haces aquí, tío? Se lo van a cargar. Se lo van a cargar. Vente para acá. Vente para acá. Vente para acá. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. A ver. Ay. No sé qué hacer, tío Se ha arreglado Allí ya he puesto... Vamos a montar aquí una celda, tío Así de claro lo digo Y vamos a mandarlos para allá corriendo A ver Pared de ladrillo No sé si van a llegar a tiempo, eh Así de chungo lo veo Así de chungo veo que vaya a sobrevivir Antes de llegar aquí Eh... tío ¿Dónde están las camas? Que no las veo La cama Y retrete Y ahora luego más tarde te meto Una tubería del agua Vale, entonces Mis queridísimos soplones Que ya han sido identificados Creo Que será mejor que seas de custodia protegida Y Te voy a castigar de mentirijilla A seis horas de confinamiento Pero es de mentirijilla En realidad no te estoy castigando En realidad lo que quiero es que salgas Vamos, pitando de ahí Y contigo pues pasa lo mismo Custodia protegida Venga, llevároslo a vuestro sitio Llevaros a ese tío de ahí Llevaros a ese tío de ahí No dejéis a ese hombre De ahí y esposado Vale, y mientras tanto El bueno de Kambal Que dice que no tiene miedo Me parece bien que no tenga miedo Vale, a ver ¿De qué me puedes informar? Ah, este de aquí tiene cositas Podríamos chivarnos de él Pero Aparte de eso Las interrogaciones ¿Por qué nadie sabe quién es esa persona? Por favor Que alguien me diga Bueno, ¿qué ha pasado? Ah, vale No, no Está desintoxicándose Iba a decir ¿Qué ha pasado aquí? Vale Extremadamente fuerte Sin miedo Fuerte Estoico Párate ¿Qué os ha pasado? ¿Te has quedado atrapado? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Encerrado No, no No estás encerrado A ver Aquí hay una A ver A ver Hay puertas Os habéis quedado un poco pilladetes Pero no Realmente De hecho Lo que voy a hacer es Que esto sea solo para Personal Entonces ya puedo dejar esta puerta abierta Y esta puerta abierta Pero no entiendo que Eso se hayan quedado tan pillados Tío Esta puerta abierta Trabajo bloqueado No sé por qué se ha quedado pillado Vale Informante ¿Cómo va? Me has descubierto ya Vale Alguien ha cogido aquí un tenedor Hace tres horas Imposible saber qué Tío No me Las interrogaciones Siguen siendo interrogaciones No me lo llegan a decir Eso me preocupa bastante Vale Pues Vale Voy a registrar esta celda Y te voy a desactivar Vale Fuera de ahí Que no sospechen de ti Verdad No van a sospechar de ti ¿No? De momento su coberaje es del 17% Lo del coberaje realmente no sé si Mejor es peor Mientras más grande mejor Una sospecha Esto de dónde habían ahí De fumar De fumar dónde En la esquina Que me gusta No es que soy de no Nunca me ha gustado compartir el tabaco Claro Tío Me ponen muy nervioso Me ponen muy nervioso Las interrogaciones Pero no tengo manera De saber qué son Así que Vale Y este de aquí Que le falta todavía Ah vale Le falta la puerta Vale Pues Con esto y un bizcocho Ya tenemos Todos nuestros soplos Ah bueno Este está aquí Todavía castigado Vale A ese todavía No lo han pillado Y eso de allí Esas tres interrogaciones Me ponen más nervioso De lo que podía imaginar Me ponen más nervioso Vale Este de aquí se está quejando Y posiblemente sea culpa mía Plotting Tienes aquí la ropa Cámbiate eh Vamos a ver Vamos a ver si te molesta la ropa Aquí tienes el Uniforme nuevo Bueno Mientras tanto Lo que sí puedes ir haciendo Es ducharte un poquito Que siempre quieras que no Ayuda Vamos a darle un poco de velocidad Plotting Plotting Sí ¿Por qué no estás comiendo? Porque tú puedes No puede comer Vale Ese es un pequeño Ok Siempre está bien Que esta gente pueda comer Anda Vete a comer Vete a comer Pero este va a liarla Ahora Claro Este va como diciendo Llevo tres días Sin comer Y ahora me Se acaba el tiempo De comer No hombre No que coma Que coma Que coma A ver Tampoco quiero putearlo De esa manera A ver Come 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 Ve a comer Venga Que mi intención Tampoco es putearlo Al máximo ¿Vale? No hay comida Sí, sí hay comida Hombre ¿Cómo no va a haber comida? A ver Come ahí un poco Vale Voy a revisar Lo del despliegue Entonces sí Ellos pueden ir A todos los lados Y este de aquí No puede salir Porque le he puesto Eso ahí Vale Ok Vale Sí que es quejándote De todo ¿Qué te pasa ahora? Hijo mío Dímelo Dímelo Quieres higiene Quieres recreación Y quieres Ya sé que quieres Muchas cosas Sobre todo Quieres higiene Tío Vale Pues ¿Por qué no Terminas de comer Y te das una ducha Macho? ¿Qué me dices? Si han colocado Ya la tubería Que parece que van a Tardar media hora En colocar una tubería Macho Ahí está Coloca la tubería Vamos a colocar Coloca la tubería Ya sé Que te quiera Tiene celda ¿Verdad? ¿Dónde va? A su celda Venga Coloca la tubería Macho Venga Dúchate Dúchate Bueno Se está cambiando De ropa O no Se está cambiando De ropa Es muy raro Lo que está haciendo No lo entiendo Ah Una pregunta ¿Se puede duchar? A ver Vamos a hacer una cosa Vamos a deshabilitar La celda Vamos a volver A habilitarla Higiene Claro Pero es que ¿Cómo le digo yo Que esto es La ducha? Porque 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 Claro Pero una pregunta En la nueva Cosa de Calidad de la celda Alcachofa de la ducha Claro Me lo contabiliza Curioso Me lo contabiliza Pero luego No se puede luchar O si se puede duchar Claro Es que si yo le digo Que esto sea la ducha Que no lo veo Ah si No Pero no va a funcionar Claro Pero ahora La habitación No es una Él se quiere duchar Y no se puede duchar Con lo cual No se lo que él quiere Esto no A ver Esto no lo puedo hacer A ver Desactivate Desactivate A ver Tú ahora es una celda Tú ahora es una celda Y luego Que tenga Una ducha Es otro tema Pero en principio Ahora es una celda ¿No? Quiere ducharse tío Pero por qué no te ducha Claro Porque no es una ducha Realmente Este dice Que me quiero duchar Y O quiero dormir Pero ¿Dónde va? No A ver Compañero Escúchame No porque no ¿Vale? No porque esta zona Ni siquiera debería Poder venir A ver si nos entendemos Sí Ya sé que quieres higiene Pero es que te tienes Que duchar aquí Claro pero ¿Se ha mudado A esta habitación Ahora o cómo va La película? A ver Esto no es una habitación No, 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 no Ahí no duermes Bueno Te puedes sentar Si quieres Madre mía La que estoy leyendo ¿Quiere venir alguien A colocar ese muro? ¿Qué hay que hacer En esta casa Para que a alguien Le construya un muro? ¿Cuánto estáis tardando Por favor? Pues my god ¿De qué? ¿Qué dices? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Oh my god ¿Por qué? Vale Es ese Quejándose Venga Coloca ¿Cansado de qué? Si no has construido Nada En 20 años Estoy intentando Abrir la puerta Lo siento Sí Sácate aquí A duchar Pero Y yo Porque no puedo Abrir las puertas No lo contabiliza Como su Habitación Algo raro está pasando A ver Ay Books 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 Esa es tu celda Ve para allá Tío Ve a dormir Es hora de dormir ¿Por qué no estás durmiendo? A ver ¿Me quieres hacer caso A irte para allá? ¿Se queda esto un poco pillado? O algo raro Tío Venga Duérmete ¡Ah! Ahora sí se ducha La madre que te trajo Por cierto Lo estás llenando todo de agua Pero si te has puesto Un montón de sumidaro ¿Por qué se está escapando el agua? Sí No Recreación Que te acuestes un rato ya Dormir ya Y tanto quejarte Y tanta tontería A ver Logística de nuevo Despliegue Mmm Correcto Corredor de la muerte Y esto Super máxima seguridad Ahora Se acabaron ya las tonterías ¡Vale! Recreación Recreación de qué Que te quieres dormir De una vez Que son las dos de la mañana Que te acuestes de una vez A dormir Al final te tengo que pegar una paliza ¿Cómo va la película? A ver Como está herido A lo mejor no puede dormir Voy a mandar un doctor A morir A ver qué hace Como le pegues una paliza al doctor Bueno Ven tú también Que va a haber problema A ver Cúralo Ya está Cura curita Venga a dormir Pero Recreación Recreación de qué Tío Que quieras de recreación Y yo por si Mira ¿Sabes lo que te digo? Puerta abierta Haz lo que te salga Los cojones Así te lo digo ¿Quieres recreación? Pues ya está No duermas hoy Ala A lo que te dé la gana Venga No, no, no Pírate Si es que ya me tienes hasta las narices Es que eres el más coñazo de todos De todos eres el más coñazo ¿Tú qué te pasa? ¿Tú que no duermes tampoco? Voy a calentar la boca todo ¿Qué pasa? ¿Nadie duerme? Pues nadie duerme Pues ya está Pues hacemos un registro general Si a mí me da igual Ahora Luego le dais las gracias Al capullo ese ¿Vale? Que sí, que sí Que es legendario Pero es un capullo Y no hace más que tocarme las narices ¿Queréis problemas? Pues vamos a tener problemas ¿Tú quieres ver la tele? Pues nada Luego le dais las gracias Que gracias a él Tenemos registro general Venga ya hambre con las tonterías Por cierto ¿Esto qué es? ¿Por qué tengo 300.000 millones De placas de matrícula? Venga Registro general Hombre Le vais a dar las gracias A vuestro compañero Que es que no quiere dormir Y quiere ver la televisión Pues nada Me cago en la leche Por cierto Hablando de otras cosas Vamos a reprogramar Los programas Mira El fundamento educativo Hay gente interesada Lo que soy incapaz De que me funcione Es la biblioteca Tío Yo no sé por qué Pero soy incapaz De que la biblioteca ¿Ves? Máximos trabajos 6 Pero eso es cualificado Ceco Requiere programa De fundamento educativo 4 interesados 4 interesados Lleno completamente El programa De fundamento educativo Ahí lo tienes No pasa absolutamente nada Por cierto Esto ya Lo vamos a quitar Y audiencia En libertad condicional Pues vamos a colocarlo Mucho de libertad condicional De hecho Vale Está habiendo problemas Vale Todas las plazas reservadas Ya ni más Introducción de inseguridad En el taller Vamos a añadirla también Vale Vale Ok Vale Perfecto Seguid vosotros Seguid vosotros Vale Y en otro lado Con mis informantes Tenemos ahí un confirmante Un informante Alguien ha recogido aquí Un michero Bueno Esto me da igual Porque ya como estamos Haciendo un registro general Pero esto me sigue preocupando Tío Estas interrogaciones ¿Quiénes soy? Contádmelo Por favor Vale Y hemos descubierto Una nueva cosa Que si alguno de tus Estos Las sospechas Sube demasiado Los pillan Por ejemplo Este tiene esa línea roja Demasiado alta Así que me da un poquito Miedo Pero Speedjohn Mañana por la mañana Así Una cachiporra Madre mía Lo bueno va a ser Que después de este Bonito Registro Vamos a conseguir Nuevos informantes Porque Vamos a meter unos cuantos En solitario Así que A conseguir nuevos chivatos A ver ¿Tú qué haces Rezando a estas horas De la mañana? Tío Me tienes Hasta las narices Sumo Un día de estos Te cierro la puerta De la celda Y no te la vuelvo a abrir Vale Otra cosa que voy a hacer Aprovechando que tengo Gente Tocándose las narices Vamos a hacer estos pasillos Más grandes Estos pasillos Esto por ahí Y eso por ahí Quiero traerme esto aquí Así que debería Sí Vamos a colocar El detector De metales Que no los veo Nunca veo el detector De metales Tío Vamos a colocar Una ahí Y otra ahí Y ahora ya Cuando lo metáis Os hago la puerta Vale Hecho eso Todo bien Se está mosqueando Ya Bueno Se está mosqueando Porque estoy haciendo el registro Pero A ver El registro ya está terminado Así que Relajad Que dentro de unos segunditos Todo está terminado Párate En 54 minutos Me llegan 30 presos No, no 30 no 30 no Me tienen que llegar 4 Vale Eso sí 4 presos nuevos De los cuales Pues tendremos que volver A investigar Porque en fin Tío Tarda ahí Una noche entera En hacer un registro Y tú ¿Qué te pasa? Ah Que hay que registrarlo Vale ¿Tú qué te pasa? Tiempo libre Vale Vamos a volver a poner esto En dormir Venga Registrarlo Tal y cual Está un poco nervioso Está como Quiero hacer algo Pero no sé si quiero hacerlo Vale Ir colocando eso Ir haciendo ejercicio También me habéis dicho Poner otro patio Sí, lo tengo aquí puesto Lo que no le tengo puesto Esto es Hierba Hacemos este Ah, sí Vamos a ponerle hierba Y lo que no le tengo puesto Son bancos Vamos a ponerle aquí Unos cuantos bancos Ahí está Vale Venga Termina el registro Ya de una vez Que este hombre Quiere ir a hacer cosas Y Los nuevos ¿Cuándo vienen? Vale En un minuto Empiezan a llegar Ahí viene la gente nueva Vale 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 A ver Un momento Que estaba haciendo yo algo Inteligencia ¿No han castigado a nadie? Ahí está Pero todavía no quiero ser un chivato Bueno Ya querrá serlo Eh, eh, eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok Vale Vale Vale, me ha asustado Porque he oído un pito De acuerdo Vale, vamos a ver si reclutamos A estos dos nuevos Sigo teniendo las interrogaciones ¿No? Sí Tengo sigo teniendo las interrogaciones Me preocupan las interrogaciones Y este también me preocupa Me preocupa mucho Eh, mira todos los soplones Ahí comiendo juntos De buena mañana Es una pena que Vale, pues vamos a quitarlo ya ¿No? Claro, si ya son Ya no los quiero tener ahí para nada Ya no son informantes A lo mejor así A lo mejor dejan de ser soplones En algún momento Los puedo llevar al otro sitio Vale Me viene gente nueva Malo Me viene gente nueva malo Vale, tú Legendario ¿Por qué sigues ahí si ya? Ah, vale El legendario podía trabajar también un poco ¿No? ¿Por qué no lo ponemos a trabajar por la noche? Para que esté un poco más relajado Ya sabéis, ¿no? El típico de que Qué bien va a dormir esta noche A ver Creo que Sumo Ryan sería Speed John Es el que tendría que activar ahora ¿No? Claro, pero ahora es la hora de comer En mitad de la hora de comer Parece que no queda bonito Tiempo libre Venga, no era de tiempo libre A ver Traerlo porque necesito información de los nuevos Otra interrogación Me voy a cagar en las interrogaciones, tío Las interrogaciones son un problema Vale, lo que sí voy a hacer Creo Es contratar Bueno, los jardineros me dan igual, ¿eh? Pero cocineros creo que vamos a contratar Un par por ahí Y otro par por ahí Porque no sé cómo vamos de comida Pero... Vale, creo que lo tengo bastante controlado En el siguiente episodio Vamos a ampliar otra vez El territorio Y vamos a ampliar Todavía no han instalado el detector de metales Pero como sois tan flojos Si no tenéis nada que construir, tío Estos obreros son la cosa más floja que he visto en mi vida, colega No hacen nada No hacen nada Absolutamente nada Vale, veo el informante ¿Qué me puedes decir? ¿Esto es lo que me puedes decir? No me dicen nada, ¿eh? Los nuevos Ninguna información sobre los nuevos Por cierto, ¿por qué están 102 en vez de 103? ¿He perdido un preso por el camino? ¿Qué pasa aquí? ¿O he calculado algo mal? He metido cuatro nuevos, ¿no? Estaba en 99 y he metido cuatro Curioso Bueno A ver, o sea que lo único que te puede chivar Es que este tío tiene aquí un mechero ¿Eso es lo único chivato que te puedes hacer? Menudo chivato más inútil ¡Ada, pírate! Pírate porque, en fin Para decirme que tiene un mechero Me vas a... Hombre, ya que me lo has dicho Vamos a registrarlo, ¿no? Y posiblemente Su USB va a subir, ¿no? Pero... Bueno, ya que hay un mechero Dímelo y lo encontramos, ¿no? Pero... Menudo chivato más malo, macho Era ahí, ¿no? ¿No era ahí? Sería en este O en este Era uno de estos No lo tengo muy claro Pero vamos Era ahí, ¿no? ¿No? Hostia, qué tonto soy ¿No era ahí? Juraría que era ahí Bueno, ¿qué se le va a hacer? Tampoco es que me preocupe Yo que sé Era un... Un S Pero bueno Vale, vale, vale Y al final no he reclutado a nadie nuevo, tío Ahora que castigar a alguien Porque sí Convertirlo en un chivato Vale, ya he encontrado... He colocado esto Vamos a conectarlo ahí por fuera Que tardaréis menos que por la pared Y luego ya colocaremos la puerta Bueno, la puerta la podéis colocando ya Ahí está Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Os abro la puerta, señores ¿Estos están contentos o cómo están? No tiene necesidades No tiene necesidad de sueño Bueno, pues échate una siesta Vale, soplón ¿Estos ya no son...? Sí, sí, son soplones Cago en la leche Me gustaría que dejasen de ser soplones, tío ¿Creéis que dejaran de ser soplones? No, no Me da miedo porque tengo por ahí todavía las interrogaciones Hostia, pues la clase está en la tope Ahí... Bueno, y hoy vamos a aprender ¿Por qué está mal apuñalar a alguien en la espalda? Y a yo Interesante Apuñalar en la espalda igual mal Vale, pues ya vamos a dejarlo por aquí Creo que tenemos bastante control a la prisión Nuestros soplones están controlados Esto está controlado Un poco todo controlado Así que en el siguiente episodio Lo que vamos a hacer es ampliar esto Vamos a comprar este terreno mismo O este No sé cuál de ellos O el de abajo No lo sé, no lo sé Vamos a comprar un terreno Uh, podría comprar este Al otro lado Parece más chico No lo sé, no lo sé Pero sí sé que vamos a comprar cosas nuevas Y vamos a seguir creciendo Así que nada, señores Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!